Eeeeh, pues ya ha llegado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Semammut, crack del mundo High Five Es verdad MUT? MUT? Esperad que necesito un poco de... De energía Si, esto valdra PALA Le he pegado un moco Es...esto no es mentira A ver te enfucas o no te enfocas Mamon Aола Y好啦 como rebota la lata Hostia Ehhh Pues me enganché a este tipo de vídeos Que son como una droga Tu cuando empiezas a verlos Ya no paras Cada semana necesito Estos vídeos en vena Espero que se hagan vídeos para metermelos en vena Son bastante adictivos eh Yo os explico como funciona esto Una persona, ya sea hombre o mujer Le manda un mail Al bueno de Luis Luis es ese que estáis viendo ahí Con la cara de simpático Tiene cara rara pero Es buena gente Más o menos Sincronizado Le manda un mail para que ponga a prueba A su pareja Tu dudas de si tu novio o novia te está engañando Y le dices a este Oye vamos a poner a prueba a mi pareja Que creo que Que está haciendo cosas No que es youtube no puedo hacer Que creo que está haciendo Cosas por ahí Vale Entonces el bueno de Luis Por visitas obviamente Contrata alguna prostituta O bailarinas O O de estos de De gimnasio de yoga O profesores personales De estos de que haces así Vale Y te ayudan Yo que sé a cualquier persona Para ponerla en situación Intentar pillarlos Para que sean infieles Vale Vaya explicación eh Imagino que las parejas Lo harán o porque sospechan De que su ex Su pareja actual Está siendo infiel O por inseguridad Claro Y dices No es que no me fío mucho Y le pones a prueba vale Ahí ya cada uno con sus traumas Si Pero el caso que es para nuestra parte importante Nos divierte ¿Ves? Eso Al menos ahí me divierte Te va a enganchar Yo te aviso Que te meto así eh Yo te aviso que te va Te va a enganchar Mira el bueno de Luis Que cara tiene Por cierto Lo voy a decir Ya sé que es como un meme en mi canal decir esto ¿Vale? Pero Si os gusta Este vídeo Y me gusta hacer este vídeo Lo voy a hacer serie del canal Ya sé que es un poco meme Siempre lo digo Y luego hago dos o tres vídeos Y desaparezco ¿Vale? Pero esta vez tengo fe De que pueda ser una serie Larga Como a mi Pues dame un meme me gusta Ahora Ahora no me lo des ¿Vale? No me lo des ahora eh Dámelo después al final Si te ha gustado Y si veo que tiene muchos me gustas Os ha gustado No te jode Y lo hago serie Si Y diréis Bueno mancha Pero si al final lo vas a hacer Te da los likes Bueno ya si Pero yo que se Te da ilusión ¿No? Te da ilusión me los likes Y dices hostia ha gustado Vamos a empezar por este que se llama Ehhh no Este es Dragon Ball Vamos a ir a sin copyright ¿No? Este Computer Geek Que traducido sería Friki del ordenador Se acuesta con ehhh Acomplice Un acómplice ¿Vale? Con el acómplice Con la prostituta que han contratado ¿Vale? Es una prostituta Por eso he tapado en la cara Porque no quiere que se vea su cara ¿Vale? De ella Puestamente dice que se parece a Kim Kardashian Nunca lo sabremos Porque está censurado Aish Luis Aish Pues vamos a empezar Tengo aquí yo la versión Porque he traducido el video Bueno yo no Claro yo que voy a traducir Me han traducido el video Para que se pueda entender bien Porque está todo en inglés ¿Vale? Y me han puesto subtítulos y todo Si Pero me ha costado dinero eh El partner Tengo que pagar con el... Con el partner eh Para trabajar menos claro Que empiece la fiesta de los cuernos Ehhhh 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 ¿Cuánto llevamos? 3 segundos de video y ya tengo que estar censurando Wow This honey Este bombón ¿Vale? No os lo voy a poner porque Se abre la de esto y se ve toda la... En ropa interior Y que no pasa nada Que está muy bien En la vida En la de verdad En la real En Youtube no Es otro tipo de vida ¿Vale? Así que hay que censurar Es lo que hay A ver el bueno de Luis Deja de poner aquí esto para ganar visitas Esta es la novia Que va a ver No en directo Si no lo que se ha grabado eh No está en directo Ella va a ver lo que... El bueno de Luis Ha... Ha hecho Se le fue un poco de las manos eh Hay que decir esta vez Siguen diciendo eso pero la cara está censurada así que... No lo sé ¿Por qué se ha actuado diferente? ¿Por qué se han cortado? Me encanta la cara ¿Ha actuado tu novio de forma diferente? ¿Por qué? ¿Se han acostado? ¿Eh? ¿Se han acostado? ¿Eh mamón? ¿Eh mamón? ¿Se han acostado? ¿Qué me quieres decir? ¿Eh? ¿Si ha actuado diferente mamón? Que te meto así eh Las caras de este vídeo... Cremita Ahí tenemos a... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al friki del ordenador Esa casa es la de Luis ¿Vale? Os voy poniendo en situaciones Esa casa es la de Luis Y han puesto dos cámaras Una para aquí Y otra para aquí Y así pues se ve todo ¿Vale? No a... a césped ¿Vale? Bueno esto ya no hace falta que lo explique ¿Vale? Pero no huele a césped ¿Hierba de césped? No Otro tipo de hierba ¿Vale? De la que te mata Lo que se trata es eso Ella tiene que seducirlo ¿Vale? Para ver si sería infiel El porno contiene muchos virus De momento hasta aquí... Todo bien ¿No? No ha pasado nada Esto de infidelidad Es una línea muy delgada ¿Eh? Cada uno se la coloca donde le sale un poco ahí de... De sus partes ¿No? Mirar a otra persona es ser infiel Hasta que no tiene sexo sin protección no eres infiel Cada uno se coloca un poco la línea donde... Donde más le convenga ¿Vale? Os lo digo esto porque al final Eh... El bueno de Luis siempre hace... Una pregunta Ya veréis Bueno... Un show solo para ti... Privado Las caras de... De la novia a la derecha... Son maravillosas ¿Qué? 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 ¿Pero qué dices mamá? Te voy a dejar descansar porque eres bailarina No me hagas un show privado Es tu trabajo y no quiero que... Que trabajes ¿Vale? Y dices pues... Yo no voy a casa a hacer de... De informático ¿No? O de cosas informáticas ¡Ah no mamón! Y si se te rompe el ordenador ¿Qué llamas? ¿A otro que te arregle el ordenador? No hemos visto nada todavía La novia ha visto ya demasiado Es que esta cara... La novia contesta No... 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 Hay un poco un momento cringe ¿Vale? No se si se ha pasado alguna vez A mi me ha pasado más de una vez Que alguien... Yo que se te dice Feliz cumpleaños Y tu no se que estas pensando Y en vez de decir Gracias Tu repites Feliz cumpleaños Y tu feliz cumpleaños Y luego dices mierda Tienes que dar la gracia O con cualquier otra cosa Tu en vez de contestar Repites como la pregunta ¿No? Y... Porque tu cerebro ha fallado un poco ahí ¿Qué es lo que ha hecho él? Fijaos Los nervios Tiene el pito más duro ese señor ya La cara de la novia ¡Pero es que ella se ha metido ahí! ¡Ella se ha metido en ese jardín! ¿Para qué te metes ahí? Si sabías lo que podía ocurrir Por otro lado Bueno, le da la confirmación De lo que es su pareja Y ya puede tomar una decisión Eso sí Pero el rato... ¿Qué está pasando? No... Las caras de Luis ¿Tu novio? ¿Tu novio? ¡A ver! ¡Mamor! Se preocupa antes por el novio De ella Que... Que su propia novia No olvidemos que tiene novia El hacker este Tiene... Tiene novia Tiene una cara de que va a llorar la pobre Mira que hace con las manos De los novios Eh... Eh... ¿Esto no está aquí? Sí Ok Eh... Eh... Se hace incómodo de ver Eh... Es un momento incómodo Porque es como... Eh... Eh... So... You know... So, come on... No, no censuraré ¡Son piernas, YouTube! ¡No hay nada! ¡Es como un short! ¿Vale? ¡Esto es como un short por aquí! ¿Vale? No se ha visto nada Ahí no hay nada Ah... Ah... ¿Tú me voy a echar? ¡Guau! ¡Guau! Yo solo he hecho este vídeo Para parar justo en este momento ¿Tú me voy a echar? ¡Guau! ¡Tienes a una persona así! ¡Así ya tienes! ¿Vale? Que su pussy está... A tres palmos de tu cara Como quien dice más o menos ¿Vale? Y le preguntas ¿Querés que... Que te la toque? ¡Mamón! ¡Pues claro que sí! Si... Si tú quieres Y... Le está tocando ¿Eh? Y... Se va a la habitación Hay una cosa en común que todos tienen Siempre cuando la pareja engaña Lo primero que hacen es culpar Al bueno de Luis Y después al cómplice ¿Vale? ¡Culpa a tu novio! ¡Degraciada! Que ha sido tu novio el que ha dicho ¿Tú quieres que te voy a tocar? ¿Tú quieres que te voy a tocar? ¿Tú quieres que te voy a tocar? Jejeje ¡Pero deja Luis! ¡Que no ha hecho nada el pobre de Luis! A mi el bueno de Luis me cae bien Pero es un poco mamón Suele hacer estas cosas Fuerza a la gente En plan Pero ven ven aquí No te vayas Ven aquí coño Escucha a tu novio Teniendo sexo con una mujer Ven ven Escúchale escúchale Que te queremos grabar bien la cara Cuando estéis escuchando lo que está ocurriendo Solo se puede reproducir este audio Hay más Si lo buscáis Lo encontráis Pero bueno es encontráis Oh te gusta Y cuatro cosas más ¿vale? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué más te da? Si ya no tienes novio ¿O no deberías tener novio después de esto? Ahora viene la gran pregunta La gran pregunta de Luis Atención Escucha bien esto Eres un grande Luis LUIS Eres un grande Pero mira Luis ¿Qué haces Luis? En serio Luis Tienes que parar esto ya Pues ha sido todo Que bien lo pasemos Como lo pasemos Y pasemos Espero que os haya gustado este vídeo Y... Y dadme un buen like Suscríbete Si os ha gustado Y me ha gustado Lo voy a hacer serie Si apoyáis este... A este vídeo ¿vale? Así que si os gusta Pues un buen like Y... Adiós Os quiero Yo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!